Yo soy la original, audaz, y no la paso mal, nadie puede resistirse, a mis encantos sí. Rebelde, de repente el sol no tiene explicación, pero nunca vayas a dejar de confiar en mí, yo sé por qué. Rebelde, de repente el sol no tiene explicación, pero nunca vayas a dejar de confiar en mí, yo sé por qué. Yo soy así, me dicen extrañas, y a mí me gusta así.